El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 24 de San Mateo. Si recordamos que este Evangelio tiene 28 capítulos y que en la parte final tiene el relato de la pasión de Cristo que se lee en Semana Santa, pues nos damos cuenta que estamos llegando al final de los relatos y discursos de este Evangelio. Bueno, efectivamente, la manera como la Iglesia tiene dispuestas las cosas es que para los días de entre semana nosotros leemos primero el Evangelio de Marcos a lo largo del año, quiero decir, y después leemos a San Mateo y después tomamos a San Lucas. De manera que ya tuvimos un buen número de semanas hace ya un tiempo en que se leyó a Marcos y ahora vamos terminando la secuencia de textos de San Mateo. De aquí a unos pocos días tendremos el comienzo de nuestra lectura del Evangelio de Lucas. Así sucede cada año. Esto es bueno saberlo para ubicarse uno en las lecturas de entre semana en la Santa Misa. Nosotros en la misa de entre semana ya sabemos que vamos a tener esa lectura de los tres Evangelios llamados sinópticos. Primero, pues viene San Marcos, que es el más narrativo. Después tenemos a San Mateo, que es el que contiene un mayor número de palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, los discursos, las enseñanzas. Y después, hacia el final del año, encontramos a San Lucas, que nos ayuda a tener un retrato, por así decirlo, un conocimiento más profundo del corazón y la humanidad de Jesucristo. Humanidad que no niega su divinidad. Humanidad que al contrario es, como decía Santo Tomás, instrumento unido a su divinidad. Bueno, esa es la secuencia general del año. Primero Marcos, luego Mateo y luego Lucas. Y estamos terminando Mateo. Esto hay que destacarlo también para que entendamos el tono que tienen varios de los Evangelios que escucharemos estos días. Por ejemplo, la palabra que se repite, la palabra vigilancia. Cristo nos invita a vigilar. Cristo nos está recordando que lo que hemos recibido es valioso, pero que está siempre amenazado. Y yo creo que este pensamiento es buen alimento para nosotros hoy. Repito, lo que hemos recibido es muy valioso, pero está amenazado. Esto me hace acordar de una reflexión que hacía el Papa Benedicto, Papa Benedicto XVI. Decía el Papa Benedicto que ninguna conquista de la fe y del Evangelio es definitiva en ningún lugar, en ninguna persona. El pensamiento del Papa va en la línea de que evitemos una falsa seguridad, porque a veces uno cae en la falsa seguridad. ¿Y en qué consiste? La falsa seguridad en el plano personal es creer uno, yo ya estoy bien convertido, yo ya estoy listo. Y eso no solamente es una herejía, sino que es una blasfemia, porque es la negación de la necesidad de la gracia en la propia vida. Entonces, en el plano personal, cuando uno cree que uno ya está suficientemente convertido, yo ya estoy convertido y ya nadie me quita esa conversión, eso pues es una negación de la obra de la gracia, repito. Es un engaño y hay que tener cuidado con esa manera de hablar. En el mismo sentido, puede pasar también con los pueblos. Cuando se decía, creo que cada vez se dice menos, que Colombia es un país católico, Bolivia un país católico, México un país católico, España, Irlanda, se han mencionado como países católicos en ciertos momentos, Francia fue llamada un país católico, parece que ese tipo de expresiones deberíamos evitarlas, porque parece que cuando uno dice, refiriéndome a mi país, cuando uno dice, Colombia es un país católico, es como si pensara, ya eso es así y va a seguir siendo así. Y resulta que Cristo nos dice, no, vigilen, vigilen, los tesoros se pierden y nos damos cuenta que es así. Yo le tengo particular afecto a un país donde viví varios años, Irlanda, un país que está muy cerca de mi corazón y pues yo pude ver en los años que estuve ahí, en el espacio de esos años yo pude ver el rápido declive de la práctica católica. Por supuesto, ese declive ya había empezado y se ha empeorado, porque es todo un proceso, es todo un proceso complejo, pero lo que quiero decir es que la católica Irlanda, pues ya resulta aprobando leyes en contra de la familia, ya resulta presentando como modelo de éxito político a personas que están absolutamente en contra o distantes de lo que ha sido la fuerza, lo que ha sido la historia, lo que ha sido el soporte de Irlanda. O sea que, o sea que se terminan, se terminan también esas épocas en las que nosotros decíamos, bueno, Irlanda era católica. No, no para siempre. ¿De qué depende? Pues depende de lo que dice el Evangelio de hoy. Depende de que cuidemos el tesoro. Si los papás no transmiten la fe a los hijos, o si la fe que transmiten los papás a los hijos está rebajada, diluida, desteñida, pues ahí estamos colaborando al final de la fe. Lo mismo pasa con nosotros los sacerdotes. Si nosotros empezamos a predicar un Evangelio desteñido, un Evangelio al cual hemos quitado todo lo que le resulte incómodo a la gente, no, como la gente no quiere que se hable de anticonceptivos, no hablemos de anticonceptivos. Como la gente no quiere que hablemos de los errores de Lutero, pues no hablemos de los errores de Lutero, simplemente son risas para todos. Como la gente no quiere que se pronuncie la palabra adulterio, quitemos la palabra adulterio. Ese no es el camino. El camino no puede ser ese. El camino es que nosotros cumplimos y vivimos con gozo lo que hizo San Pablo. San Pablo dice, yo les transmití lo mismo que yo recibí. Ese es el camino. Porque si yo le estoy dando a la siguiente generación menos de lo que yo recibí, quiere decir que ya me dejé robar. El Evangelio de hoy nos habla del ladrón que roba. Entonces, no nos dejemos robar. Tenemos un deber, no solamente con nuestro presente, sino sobre todo con nuestro futuro. Que el Señor nos ayude a ser verdaderamente fieles. Amén. Amén. Amén.